Pintura acrílica y pintura alquídica para demarcación vial. Pinturas monocomponente que por su rápido secado pueden ser transitadas al cabo de un corto periodo de tiempo. Aptas para el sembrado de microesferas de vidrio. Aplicadas sobre superficies asfálticas, no produce sangrado o ataque del sustrato. Color, blanco y amarillo vial. Consejos prácticos. Las superficies de hormigón o asfalto deben estar limpias y secas, libres de grasas u otros contaminantes. No lavar con solventes, naftas o gasoil, ya que diluyen las grasas y las introducen en el interior del sustrato. En superficies muy lisas, con baja porosidad, aplicar ácido muriático al 30-40% en agua. Dejar actuar unos minutos y enjuagar. Como estas pinturas son afectadas por los hidrocarburos, no se deben usar en áreas donde puedan producirse derrames importantes de combustible. Para hacerlas reflectivas, hay que agregarles 300 gramos por litro de microesferas, mezclando suavemente para no romperlas. Aplicación. Aplicar a pincel, rodillo o herles a una temperatura ambiente mayor a los 10 grados y una humedad relativa a ambiente menor al 80%. La temperatura del sustrato debe ser de 3 grados sobre el punto de rocío. Dejar 200 micrones de espesor seco. Este requisito es fundamental para la durabilidad de la señalización. Diluir si fuese necesario, solo con diluyente multiuso. Para que la reflectividad sea inmediata, se debe sembrar sobre la pintura recién aplicada y húmeda 300 a 400 gramos de microesferas de vidrio por cada litro de pintura utilizada. La demarcación acrílica se debe proteger 15 minutos mínimo una vez aplicada. Luego puede ser transitada, pero se recomienda que el tráfico no se detenga sobre ella. La demarcación alquílica se debe proteger 40 minutos mínimo una vez aplicada. Esta pintura no puede aplicarse sobre sustratos alcalinos. Las condiciones atmosféricas, antes, durante y después de la demarcación, afectan la durabilidad de las pinturas para demarcación. La lluvia, especialmente antes o inmediatamente después de la aplicación, afecta la herencia y retarda en el secado. La lluvia, especialmente antes o inmediatamente después de la aplicación, afecta la herencia y retarda en el secado.